Bueno muchachos, estamos en Ronda Málaga, vamos a intentar hacer el maldito día 300, no puedo fallar hoy boludo, hoy no puedo fallar, el primer día que hago en vivo, no puedo fallar, no es día para fallar, pero hay muchas cosas en contra la verdad, y la principal es la lluvia, como que la lluvia no está lluvando, como ven está lleno de nubes, se va a largar a llover más, voy a ver si alguien me puede sostener ahí un paraguas mientras hago las dominadas, así no se moja la barra, como ven las manos, las tengo no tan bien y con la lluvia se me ablanda las manos y hace que se me abran más, pero hoy lo importante es llegar a las malditas 300 dominadas en vivo, en un maldito puente, estamos viendo donde grabarlo, porque claro, si voy a enfocar para arriba, es un puente, ¿saben lo que es un puente? Esto es un puente, por lo tanto, si nos ponemos de la parte de abajo, que era de donde se vería mejor, se corta la señal, porque las piedras y todo hacen intermitente con el satélite de Elon Musk, que es el que me compré, Elon Musk, Elon Musk, así que me quedo con las ganas de que lo graben desde adentro, van a tener que grabar desde acá, mirá, yo te enseño Tuki, bueno, podría ir encintando la barra, ¿no? Sí, primero tenés que secar bien Llegó el momento de encintar la barra, sí, ¿con qué lo puedo secar? Aquí tenemos papel y todo Genial, ¿cómo pensaron en todos estos muchachos? ¿Cómo los quiero? Mirá a qué nivel, querés papel, ahora vas a ver La gente se pensará, uh, Gero, antes de las dominadas Uh, tenemos toal y todo, genial Bueno muchachos, voy a encintar la barra, vos tenés la cinta, máquina del mal ¿Esta? Hoy vamos a hacer racistas ¿Sí? Todo marrón Vamos a usar solo el amarrado, no hay muchachos para que vaya a pintar algo En general suelo usar una blanca y una marrón por el hecho de que son distintas Punto final No, mentira El año pasado usaba solo el amarrón, este año me digné a experimentar cosas nuevas Y dije, voy a comprar una distinta, compré la blanca y me gustó Pero no sabía si me había gustado tanto como el amarrón Entonces un día usé la blanca y dije, uh, capaz que es mejor el amarrón Al otro día usé solo el amarrón y dije, qué culiao, era mejor el amarrón Al otro día usé el amarrón y dije, era mejor el amarrón Y así estuve días discutiendo con mi mente cuál era mejor y dije Voy a poner mitad y mitad y así no va a haber ninguna mejor Pero lo que sí supe con el tiempo es que cuando llueve La blanca no me sirve nada porque se moja y resbala mucho En cambio la marrón como que agarra más cuando llueve Es más, vos por las dudas, si yo te llevo a pedir Vas a tener que volver a encintar Y es que es necesario Pero no creo porque ya paró de llover y en general si ponemos el paraguas Y no se moja la cinta, no va a ser necesario Pero si veo que ya se moja demasiado, que no me puedo agarrar Bueno, igual vos vas a estar con Arnén Improvisamos El arte de improvisar Así que nada, vamos a encintar la barra muchachos Uy, la gente ahí empieza Uy, ya me soltó Me cae Estoy colgado y justo lo soltó para hacer para atrás Casi se me para el corazón ¿Por qué otra cosa no? Ya no funciona Tengo una experiencia en esto, loco ¿Cómo le va a hacer una manola a la barra? Años de experiencia Ah, ¿sabés cuál es el problema? Que vuelva a mojarse Claro, que vuelva a mojarse Yo estoy como un boludo esta tres horas Porque se vuelve a mojar con... Si Bueno, voy a arrancar muchachos con el maldito día 300 Las condiciones no son las mejores pero es lo que toca muchachos No puedo esperar más porque capaz va a alargarse más Se va a ir la luz, se va a ir el día Todo va a ser día 300, está lloviendo Es un puente Claramente, como les digo, lo voy a hacer con seguro La idea no es arriesgar la vida Menos si está lloviendo así Porque ya son factores que van más allá de mí Vamos a ver si llego al día 300 Va a estar duro Ya que por sí los últimos días llegué bastante jugado Más que nada muscularmente Ayer me sentí bastante mal Y el hecho de que llueva no ayuda mucho Cualquier cosa ¿Vos tenés la cinta? Tenerla ahí muy atento No creo Pero si estoy muy mal Vas a tener que acercarte y hacer lo posible para encintarlo Lo encintás de nuevo encima Cuando se moja mucho, si lo encintás de nuevo Agarra mucho mejor Así que capaz que vas a tener que hacer eso Suelta, suelta, suelta ¡Oh no! 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 ¡Oh no!